Hay momentos Hay heridas que llevas muy dentro Lágrimas que traen tus ojos y sin razón Momentos que pasaste un día nunca podrán volver Hay momentos que en la vida solo quieres soñar Hay momentos que en la vida ya no quieres creer Perdiste toda tu ilusión Luchaste por pensar que un día pueden sonar Momentos que pasaste un día nunca podrán volver Ay, ¿quién me podrá curar? Ay, ¿quién me podrá curar? La herida que llevo en mi alma me quieren matar Ay, ¿quién me podrá curar? Ay, ¿quién me podrá curar? La herida que llevo en mi alma me quieren matar Ay, ¿quién me podrá curar? Ay, ¿quién me podrá curar? Ay, ¿quién me podrá curar? Hay momentos que en la vida ya no quieres creer Perdiste toda tu ilusión Luchaste por pensar que un día puede sanar Momentos que pasaste un día nunca podrán volver Ay que me podrá curar Ay que me podrá curar La herida que llevo en mi alma me quiere matar Ay que me podrá curar Ay que me podrá curar La herida que llevo en mi alma me quiere matar Solo la sangre de Cristo te puede curar Solo la sangre de Cristo te puede sanar Solo la sangre de Cristo te puede curar Solo la sangre de Cristo te puede sanar Solo la sangre de Cristo te puede sanar Aquella herida que tú llevo en mi alma me quiere matar Aquella herida que tú llevas te puede curar Solo la sangre de Cristo te puede sanar Solo la sangre de Cristo te puede sanar